¿Qué le puedo hacer luego? ¿Qué pasó? No, yo aquí lo que he comentado, yo estoy enfocado y soy convencido de que como sociedad tenemos que estructurarnos, que tenemos que irnos fortaleciendo, o sea no podemos siempre estar señalando al gobierno que haga las cosas, sino que creo que como sociedad tenemos una tarea muy importante que hacer. Y lo que he dicho es que yo voy a seguir en ese camino de seguir colaborando desde la sociedad para fortalecernos y para realmente trabajar de la mano junto con el gobierno para los proyectos del beneficio para Chihuahua. ¿En el ámbito empresarial? En el ámbito empresarial, sí. ¿Entonces se descarga? ¿Eh? ¿Entonces se descarga? No, pues sí. ¿Qué más ha sido?